Bueno, lo hago otra vez, ¿vale? Que me interesa hacerlo otra vez Yo os enseñé Os enseñé No me voy a decir que lo he cerrado Este O suena, ¿no? Usa chas EPT, sí, pero usalo con cabeza No me uséis Algo regular Y yo como siempre, como os dije, estoy haciendo el curso de esto Y tengo aquí el prompt Pues ya que lo tengo y va medio que Lo voy a usar Dice, eres el mejor profesor De informática del mundo Venga, ¿hay algún sesgo ahí? ¿Algo? ¿Alguna incorrección En esa frase? ¿Cómo? No Otra Que es que tengo que hacerlo todo, ¿eh? Chas EPT, ¿qué es? ¿Un hombre o una mujer? ¿Cómo lo tratáis? Tú Pero yo Fiaros en lo que he escrito ¿Vale? ¿Crees que habrá alguna diferencia Entre esto y lo otro? Cambiará ¿Alguna más? No Aten... ¡Oh! 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 Dios mío, esto no me lo esperaba Ah, ahí, ahí ¿Qué hay, ahí? Vamos a ver si lo interpretáis como yo ¿O estoy yo loco? Perdona Si soy un hombre No dice gracias por el piropo ¿Vale? Eso digo yo ¿Por qué no? Eso digo yo ¿Es machista Chas GPT? Esto es para ponerlo Vamos, yo lo voy a dar en el video grabado Y lo voy a compartir Porque es... A ver, yo tengo amiga Que yo no le puedo decir Guapa Hola, guapa No, vale Porque me estás tratando ¿Qué me estás diciendo? No sé qué Eh, eh, eh Ya No te digo nada Ya está, ya está No te digo nada Perdón Ya está ¿Vale? Yo creo que es notable Que si se lo digo a un hombre No diga nada Ni gracias Si se lo dice Como si fuera una mujer Dice gracias por el piropo Cuando a mis amigas Yo le digo algo así Oye, eres la mejor profesora de informática No es un piropo Un piropo de que se refiere a la belleza Pero yo le digo Qué guapa viene hoy Depende La persona Pero hay algunas amigas que tengo yo Que no quieren No, no No sé si es por qué Me dice Si yo ya está Pues No, no te enfades conmigo Telita Telita Cha-GPT En fin Venga Pilo Esto siempre es lo mismo Monocromático Ya lo hemos hecho ¿Qué hago? Ah, no, no, no Este es otro filtro ¿Vale? Entonces yo quiero que me cojáis el código ¿Vale? Os metáis en Python Pycham No sé qué Repaso Para los de la otra clase Que no se enteran todavía File Settings Lo tenéis que hacer en casa Sí, lo tenemos que hacer en casa Project Project Intel Que no sale Venía aquí en el recreo Lo hacemos aquí Lo digo otra vez Para que luego no me digáis Es que no lo podía hacer Quillo Yo ya Plus Para instalar un paquete Para instalar un paquete Yo estoy viendo que en algunos ordenadores No tiene la instalación de paquete Pillow Instalar paquete Por lo que sea No tiene la instalación de paquete En Windows Si la tiene Por eso lo estoy haciendo en Windows Y por eso lo quiero hacer aquí ahora Está instalando el paquete Ya estaba instalado Pero para recordar Para que no se entere O no le salga Ok Archivo nuevo ¿Esto cuál era? Monocromático Monocromático Mono de colores ¿No? Profe Se te caen los chistes de las manos Esto más que nada lo hago Para probar a ver si funciona ¿Ok? ¿Vale? Vale ¿Qué foto voy a coger? Pues voy a coger Una foto que tengo aquí guardada JPG El otro día me preguntaron JPG o JPG Me da igual Da lo mismo ¿Qué imagen voy a coger? Voy a coger esta imagen ¿Vale? Usted le coge una JPG cualquiera ¿Vale? Me da igual Pero que sea JP ¿Ok? Pero claro En el código tengo que poner El nombre de la imagen Tengo que poner aquí Sebastián Si no No funciona ¿Vale? Y la imagen La voy a guardar ¿Cómo? ¿Cómo la guardo? Sebastián Monocromático Ya está ¿Por qué tarda? Porque es una imagen Porque es una imagen ¿Eh? ¿Sí? Tarda un poquito Si veis en Instagram y eso No tarda mucho en aplicar los filtros Pero está también optimizado para eso El Python no es un lenguaje de bajo nivel Optimizado para hacer cosas como esta ¿Vale? Si tenéis Habéis escuchado ¿Cómo es la empresa de esta? NVIDIA La de tarjeta gráfica Eso sí está optimizado para esto Y con una Con una torre Con una tarjeta de esa Además Yo no sé nada O sea No sé nada Me gustaría saber Pero yo flipo con esas cosas ¿Ha funcionado o no? Sebastián Monocromático ¿Dónde está? Aquí Ya está ¿Vale? No compliqueis mucho el filtro Pero tampoco Si lo compliqueis Lo podéis complicar Porque el código es copiarlo y pegarlo Tampoco estoy pidiendo que lo entendáis Que lo queréis entender Esto se ve rápido Fijaros que en este filtro también se ponen colores Sepia Son unos parámetros Gris Son otros parámetros Pero lo demás es lo mismo ¿Qué? Pero en ese inverso también son parámetros Sí Habría que ver ¿Qué pasa si pones aquí menos uno, menos uno y menos? No, menos uno no puedes poner Si pones cero, cero, cero ¿Cómo saldría? Blanco Blanco o negro Negro, ¿no? No lo sé Bueno, ya está Quiero que lo hagáis aquí Hoy eso Hacerlo y ya está Ya la semana que viene Seguimos Si no sale aquí No sale aquí